Cuando vamos por una ruta y aparece un cartel en fondo amarillo con forma de rombo y nos muestra una flecha curvada, nosotros inmediatamente decimos una curva. Y efectivamente es lo que señala ese cartel. Y quiero hablarles de señales porque el Evangelio de Juan está lleno de señales. Y el capítulo 6 que nos viene acompañando en estos domingos particularmente habla de una señal, del pan. Pero no de cualquier pan, del pan de vida. Y nos puede pasar a nosotros lo mismo que le pasó a aquella gente en el tiempo de Jesús. Jesús le dice, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Jesús advierte que a veces los seres humanos confundimos la señal con lo que señala. Y esto nos ocurre muy a menudo. No solo en el pasado, también nos puede ocurrir a nosotros hoy. Que confundimos la señal con lo señalado. La señal nos prepara. Cuando nosotros vemos la señal en la ruta, comenzamos a prepararnos para una curva. Y de esta manera nos modifica. ¿Por qué? Porque venimos en un andar recto y este sentido de la circulación se modifica. Así ocurre siempre con las señales. Con cualquier señal, no solo las de tránsito. Y Juan nos dice que nos preparemos porque aquí hay una señal. Entonces nos preparamos porque la señal nos va a modificar. Si somos capaces de comprender que la señal apunta a otra cosa. Que no hay que confundir la señal con lo señalado. Pero este parece que es el conflicto. Esta es la dificultad que tiene la gente para comprender de qué está hablando Jesús. No está hablando del maná del desierto como el que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Porque eso también era una señal. Una señal de que Dios se ocupaba de estas personas. De que Dios les amaba. Y que por lo tanto Dios iba a procurar todo aquello que les diera sustento para atravesar la experiencia del desierto. Pero parece que algunas personas se quedaron con la señal. Y entonces Jesús vuelve a activar, vuelve a poner en presente este riesgo. Y el Evangelio de Juan de esta manera nos está también advirtiendo a nosotros. Hoy atravesamos ya hace muchos meses un tiempo que tiene algunas semejanzas con aquel desierto que atravesó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y porque hemos sido puestos en un escenario que está lleno de incertidumbres. De preguntas que no siempre tenemos respuestas o cuyas respuestas van cambiando. Es lo desconocido. Es lo amenazante. Pero también, como el desierto lo fue para Israel, es un tiempo lleno de posibilidades. Y exactamente igual que al pueblo en el desierto nos puede pasar. Que nos agarre una gran nostalgia por regresar. Por regresar a escenarios anteriores que aunque no fueran buenos nos daban seguridad. Ellos añoraban sus guisos, sus comidas, nos dice el libro del Éxodo. Pero la contracara de este dilema es sobreponernos a este deseo, a esta tentación. Y animarnos a la aventura de la libertad. Despojándonos de lo que nos dio seguridad, pero nos coartaba. Despojándonos de eso y caminar en la incertidumbre hacia la libertad. ¿De qué fuimos despojados en este tiempo de pandemia? En tu vida personal y en la vida de la Iglesia. Sí, tenemos una larga lista de cosas. Justamente aprendimos a valorar el encuentro. El diálogo, el reunirnos, el amor fraternal. Al principio nos costó mucho quedarnos sin edificio. Y con el correr de los meses descubrimos que la comunidad es la Iglesia. Que toda esta red de vínculos y de amor fraternal es la Iglesia. Que el edificio, claro que no sirve, pero que tampoco era imprescindible. ¿A cuánta gente como Iglesia hemos llegado en este tiempo a través de mensajes, de WhatsApp, a través del YouTube, del teléfono, de un correo electrónico? Hemos llegado a mucha gente. Este tiempo de emergencia sanitaria parece nuestro desierto. Y en el desierto hay señales. Que Dios nos permita no confundirlas. Vayamos atrás de lo señalado. Vayamos atrás de lo que nos indica la señal. No atrás de la señal. Jesús es el pan de vida. Y aún en estos tiempos un poco difíciles. Bastante difíciles. Jesús sigue siendo el pan de vida. Para vos y para su Iglesia. Que Dios te bendiga. Gracias.